Yo nací sin fortuna y sin nada Y desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Más de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Y esa gente fingirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Y de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento luchoso Y es amando doy mi amor entero Por los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero rico jamás me lo humilló Y que siga sonando bonito Y esa gente fingirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento luchoso Si es amando doy mi amor entero Por los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico Pero al rico Pero al rico jamás me lo humilló Y no lo humilló Y no lo humilló Que te Ha entendido Con el camino Y no lo humilló ipo Gracias.